Mi nombre es Ana Brandao, vengo de Portugal, estoy viviendo en Vigo hace 10 años y fiché por 6-0. Estuve muchos años en Portugal, estuve básicamente en dos equipos, en Manuela Granjera, en Portugal, en Stingo y deporté en la selección presa, en Balomano y en la selección regional, en este caso en el norte. Y en España no jugué todavía en ningún equipo. Soy bastante fuerte en campo, me gusta mucho el Balomano y disfruto bastante con el juego. Más experiencia que tengo, central, pero me adapto a cualquier otro. Tengo mucha vida en el sitio de volver a jugar y me animaron a volver a jugar y sin nadar creo que me acogeron bastante bien. La gran sorpresa de la pretemporada, una chica que me llamó para volver a jugar a Balomano después de 4 o 5 temporadas sin jugar. La gran sorpresa de la pretemporada, una chica que me llamó para volver a jugar a Balomano después de 4 o 5 temporadas sin jugar. Por su juego y por las ganas que tiene realmente de jugar y de demostrar. Nos vemos en Coya, jugamos.